La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 23 de junio, miércoles de la décima segunda semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Juan Almonte, Mariano Núñez, Ana Vizcaíno, Antonio Castillo, Ercilia Santa María, Olga Siri, Petronila Quesada y Alejandrina Belén. Para presidir la Eucaristía de hoy con nosotros el Padre Victoriano de la Cruz, viene de la parroquia Santa Cruz Villamella, también está como director de catequesis de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Gracias por aceptar nuestra invitación puesto de pie y con el canto de entrada iniciamos la Santa Misa. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía por cada una de sus intenciones, por todos los hermanos y hermanas que en este momento nos están sintonizando desde sus hogares. Para que esta celebración sea de provecho para todos, iniciemos reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oremos, concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre. Porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor dirigió a Abraham en una visión la siguiente palabra. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó. Señor Dios, ¿qué me vas a dar si soy estéril y el Ieser de Damasco será el amo de mi casa? Abraham añadió. No me has dado hijos y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra. No te heredarás ese, sino uno salido de tus entrañas será tu heredero. Luego, lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los cardeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Y los trajos y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra. Pero no descuartizó las aves, los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos. A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Eufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Contadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recujrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente. De la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham. Del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Bellas palabras de vida. Son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida. Dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida. Resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, meditemos muy brevemente esta palabra con la que el Señor nos habla en este miércoles de la decimosegunda semana del tiempo ordinario. El Señor nos dice hoy a través del Salmo que Él se acuerda de su alianza eternamente. ¿Y qué significa esto? Que Dios no olvida, no las cosas malas que nosotros le hacemos a Él, sino las promesas que Él nos ha hecho a nosotros. Lo hizo con Abraham, le prometió una gran descendencia. De hecho, hay una canción que dice, muchos hijos tiene el padre Abraham, yo soy uno y tú también. Esto es parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham, un hombre ya viejo, que no tenía posibilidad de tener hijos. Y Dios le dijo, confía, ten confianza en mí, que yo soy tu escudo y te daré tu paga, te daré más de lo que tú te mereces. Porque Abraham no se merecía que todos nosotros hoy nos llamemos hijos de Él. De tal modo que Dios nunca se olvida de su promesa. Lo que Él promete, lo cumple. Esto lo vemos no solo en la vida de Abraham, sino en la vida de todos los profetas. En la vida de los grandes hombres de la Biblia. En la vida de los grandes santos. En la vida de tantos hermanos y hermanas nuestros que están a nuestro alrededor y que nos cuentan testimonios maravillosos de las cosas que Dios ha ido haciendo en ellos. Padre, yo no podía tener hijos. Dios me hizo una promesa en un grupo de oración y hoy yo tengo mis hijos. Yo me estaba quedando ciego. Dios me hizo una promesa y ahora he recobrado la vista. Yo no tenía trabajo y Dios me prometió un trabajo y ahora lo tengo. Lo que Dios promete, lo cumple. Por eso dice, acuerda el Señor, siempre recuerda su alianza eternamente. Y algo que nos ha prometido el Señor es que seremos buenos si en Él nos apoyamos y si a Él le imitamos. Seremos hombres y mujeres capaces de dar frutos buenos como el árbol bueno. Así que pidámosle hoy al Señor que sea Él el que nos inyecte la bondad que viene de Él para que nosotros podamos reflejarla con nuestros hermanos. Si soy hijo, ser buen hijo con mis padres. Si soy hermano, ser buen hermano con mis hermanos. Si soy papá, si soy mamá, ser buen padre, buena madre con mis hijos. Si soy vecino, ser buen vecino con mis vecinos. Si soy miembro de una comunidad, ser un buen cristiano, un buen parroquiano con aquellos hermanos y hermanas de mi parroquia. Que el Señor nos conceda esta gracia especial de dar frutos buenos para que todos reconozcan en nosotros la presencia de Dios en nuestras vidas. Que así sea. Amén. Vamos ahora a presentar al Señor nuestras plegarias, nuestras oraciones para que sea Él quien en su bondad nos escuche y nos conceda lo que necesitamos. Amén. Por el Papa, los obispos y los religiosos, para que Dios les conceda su espíritu y puedan cuidar con celo pastoral de su pueblo, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros políticos y gobernantes, para que no traicionen a nuestro pueblo y promuevan la justicia, la concordia, la paz social y la erradicación de la pobreza, oremos. Te rogamos, óyenos. Por las familias, para que eduquen a sus hijos en los valores del Evangelio y para que de ellas surjan nuevas vocaciones a la vida consagrada, oremos. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, nuestras plegarias. No te olvides, Señor, de las necesidades que cada uno de nosotros que estamos participando de esta celebración te presentamos en este momento. Acógelas y danos lo que necesitamos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, Señor, el vino y el pan, esfuerzo del hombre que te quiere agradar. Recibelos como ofrendas de amor, transfórmalo en tu cuerpo y tu sangre, Señor. Recibelos como ofrendas de amor, transfórmalo en tu cuerpo y tu sangre, Señor. Recibelos como ofrendas de amor, transfórmalo en tu cuerpo, que quiero tu cuerpo comer y con tu sangre saciar mi ser. Oremos juntos para que esta ofrenda que es mía y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gracia en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos por quienes te ofrecemos esta Eucaristía. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, compartamos un gesto de la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros. Oh Cordero, 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma hasta la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los hebreos comieron el maná, pero tú nos ofreces otro pan. Es el pan que da la vida, comida celestial. Tomar y comer, esto es mi cuerpo. Tomar y beber, esta es mi sangre. Tomar y comer, yo soy vuestro pan. Tomar y comer, yo soy vuestro pan. Una tarde yo supe que eras tú, compartiendo tu pan en Emaús. Jesús, me elegiste para ser y crear fraternidad, sacramento de amor y de unidad. Tomar y comer, esto es mi cuerpo. Tomar y comer, esto es mi cuerpo. Tomar y beber, esta es mi sangre. Tomar y comer, yo soy vuestro pan. Tomar y comer, yo soy vuestro pan. Oremos, renovados por la recepción del cuerpo santo y de la sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión, quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube, Televida. Gracias a ustedes que están aquí presentes en este estudio. Queremos agradecerle a la hermana Caridad, Felicia, Feliciana. Nicole, que ha venido también a apoyarnos, un equipo maravilloso de la zona de Bayona. Gracias al hermano Cristian en la animación musical y al Padre Victoriano de la Cruz. Gracias, Padre Victoriano. Un saludo a esa feligresía de la parroquia Santa Cruz de Villa Mella y a todos los catequistas, Padre. Usted que dirige la catequesis aquí en la arquidiócesis de Santo Domingo. Claro que sí, saludar a toda la feligresía que siempre dice, Padre, lo vimos por la televisión. Así que un saludo a todos los fieles de mi parroquia y de las demás parroquias, la persona que nos escuchan de la zona de Monteplata, de Peralvillo, a mi familia allí que siempre sintoniza la misa. Un saludo. Y también a todos los catequistas. Recordarle que estamos por Radio ABC todos los viernes a las 9 de la noche y repetido también los sábados al mediodía este programa que tenemos para todos los catequistas y también para los padres de los niños en edad de catequesis. Y los jueves, por aquí por Televida, tenemos también un programa de iniciación a la vida cristiana para todos los adultos a las 8 de la noche todos los jueves y también se repite los sábados al mediodía por Televida. Así que les invitamos a seguir formándose, a seguir preparándose en la vida cristiana. Y gracias también a ti, Eduardo, por la invitación y por este hermoso servicio que realizas para toda nuestra feligresía. Les imparto la bendición del Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber participado de esta celebración, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, es para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Saltando en manos, saltando, saltando en manos, saltando, saltando en manos, saltando como La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa La Santa Misa